Una de las consecuencias políticas del indulto Alberto Fujimori es el fortalecimiento político del antifujimorismo. Este factor político crucial en los últimos procesos electorales no solamente determinó el triunfo de Ollantumala en 2011, sino también el de Pedro Pablo Kuczynski en 2016. No solo eso, tiene particular incidencia en procesos institucionales como por ejemplo los que se libran en la conferencia episcopal peruana o los que acaban de protagonizarse en el Colegio de Abogados de Lima, donde una votación antifujimorista es la que le permite la derrota de Javier Villestein al decanato del Colegio de Abogados. Este sector venía siendo afectado sin duda por su respaldo a un gobierno débil, mediocre, impopular como el de Pedro Pablo Kuczynski. Con la separación de cuerpos que ha habido entre el antifujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski, quien más gana es el antifujimorismo, que hoy puede mirar el 2021 liberado de la carga política que le significaba el gobierno del PPK. Este titán que se conducía a su hundimiento pesaba sobremanera sobre las expectativas políticas del antifujimorismo. Hoy está libre de eso. Se viene una jornada electoral crucial en ese sentido del 2018. Vamos a ver a las fuerzas antifujimoristas librando batalla contra el fujimorismo en el norte entre Alianza para el Progreso y el fujimorismo o Fuerza Popular y en el sur entre la izquierda y Fuerza Popular. El 2018 será la primera vuelta que librarán el fujimorismo y el antifujimorismo. La situación política del país ha cambiado dramáticamente a partir del indulto a Fujimori y la principal consecuencia inmediata es esta que les menciono. El antifujimorismo crece y se consolida. No encuentra aún un rostro visible pero se consolida institucionalmente. Muchas gracias.